El siguiente video no contiene spoilers sobre The Last of Us Parte 2, así que puedes mirarlo con confianza. Hey que tal bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a un video especial aquí en el canal, que creo que a todo mundo nos incumbe y nos importa. En los últimos días la revista o página de videojuegos llamada IGN publicó en sus redes sociales esta siguiente imagen. La publicación básicamente dice, con The Last of Us Parte 2 terminado, Naughty Dog aún no sabe qué rumbo deberá tomar su siguiente proyecto. El director Neil Druckmann, el director de The Last of Us Parte 1 y Parte 2, ha dicho, simplemente, que la mejor idea gana. Y nos contemplan las siguientes cuatro opciones, un posible Uncharted 5, Jack y Daxter 4, The Last of Us Parte 3 o una nueva IP. Así que mientras les comento esta noticia, en mi punto de vista, gente, les dejaré gameplays de fondo de los siguientes videojuegos, obviamente sin spoilers, para que los disfruten. Vamos primero con la primera opción, Uncharted 5. Sé que muchísimas personas que son fans de esta saga desde PlayStation 3, en aquel año 2007, cuando salió el primer videojuego de Uncharted. Y como sabemos, gente, desde el 2007 hasta el año 2016, el juego de Uncharted ha tenido cuatro videojuegos y un DLC, contándole la historia de Nathan Drake, el protagonista de las historias de inicio a fin. Y como la mayoría de nosotros ya lo sabemos de sobra, una buena historia no consta de entre más juegos tengas, simplemente de ver cómo tu personaje desde el inicio va evolucionando poco a poco hasta el final o hasta el último videojuego. En este caso siendo Uncharted 4, con el cierre de Nathan y cerrando de muy bonita manera la saga. Así que yo en lo personal descartaría un Uncharted 5, porque siento que la saga en Uncharted 4 cerró de manera perfecta y no creo que la mayoría de los fans de esta gran saga les gustaría arruinar de cierta forma el perfecto cierre que le dio. ¿Tienes que preguntarías de diferentes opciones? ¿Cómo podríamos terminar? No. Me gusta la mano que hemos dado. No sé si sabían gente, pero yo soy fan desde niños de esta saga de Jack y Daxter, y siento la verdad sinceramente de que este videojuego o esta saga necesita una nueva entrega, sabiendo ya que Naughty Dog solamente desarrolló cuatro videojuegos de esta saga, siendo JackX Combat Racing el último, ya que por desgracia para algunos de nosotros, la última entrega de Jack y Daxter Lost Frontier no estuvo a la altura de la saga, ya que no fue desarrollada por Naughty Dog, sino por un estudio aparte llamado High Impact Games. Así que creo que es el momento perfecto para regresar a esta saga a su gloria, tal como Insomniac Games está haciendo con su saga hermana, Ratchet & Clank. Ahora pasemos con la tercera opción. Actualmente tenemos The Last of Us Part 2 en nuestras manos, y aquí les va mi punto de vista personal. Yo creo que aparte de que pensar en una tercera parte es algo apresurado, este juego necesita descansar un poco, ya que la polémica lo está envolviendo de manera positiva y negativa, ya que a muchas personas les está gustando la historia y a muchísimas otras no. El juego necesita madurar y darles tiempo para que podamos entender la historia de mejor forma, y de una manera más sólida, de la misma manera como hicimos con el primer videojuego, ya que actualmente no está siendo reseñado de una manera muy positiva o negativa para el vino para mal. Además de saber de que un posible The Last of Us Part 3 tardaría aproximadamente unos 10 años en poderse completar, así que sinceramente dudo de que esta sea una opción actualmente. Y finalmente tenemos la cuarta opción de que trabajen en una nueva idea, siendo un concepto original y creado por ellos. Y la verdad no suena tan mal, ya que tenemos respaldo de estudios parecidos a Naughty Dog, citando a Insomniac Games de nuevo, ya que ellos desarrollaron el juego de Spider-Man para PlayStation 4 y les salió de una manera muy bien y excelente. Creo que Naughty Dog está en el momento perfecto para tomarse un descanso de proyectos largos, como lo fue The Last of Us Part 2, y tomar proyectos pequeños, siendo esta la opción de una nueva idea, con una historia corta pero muy bonita y contada de perfecta manera, o entregarnos un posible Jack 4, que aparte de que muchísimas personas estamos esperando esta saga desde el año 2008, que fue cuando anunciaron que estaban trabajando en Lost Frontier, pero por desgracia fue cancelada por trabajar en Uncharted 3, creo que muchísimos fanos hemos ganado que Naughty Dog nos entregue una cuarta y posiblemente última entrega de la saga de Jackie Daxter, para darle el cierre perfecto que necesita este personaje. Así que bandita, hasta aquí llega el video de hoy, fue un video cortito e informativo, gracias a todos por haber visto este video, pero como saben este video no cuenta si tú no opinas. Cuéntame en los comentarios qué proyecto tú crees que debería ser el próximo juego de Naughty Dog y por qué. Así que gracias gente por estar aquí, yo me despido y los veo en el siguiente video. Bye. ¿Cuántas veces derrotaron a este payaso? Tres. ¿Solo tres? Ah, creí que eran más.